Otro año más Siempre el gato está en todos lados, o sea en los cumpleaños está en todos lados, es un hijo de puta Ahora vamos a ver qué publicaron en Facebook Bien 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 llegamos, llegamos, llegamos. Es aquí la estación de Roligada, pagar el boleto no se paga el boleto. No sé para qué volviste, qué mal que hace esto triste. Y yo prefiero hablar, ¿para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé, no sé para qué volviste, ya ves que mejor no habrá. No sé para qué volviste, chiquito y alante, ¿para qué hablar de cosas que ya no existen? Desde un río y de ti, en medio del corazón, poesías que te escribí, rastorno, me corono, en medio de este trono. Bueno, acá estamos yendo por Retiro, ¿no? Esa es la torre de los ingleses. Ahora vamos a montar los cigarrillos. Vimos camino hacia el trabajo. Bueno, acá tenemos las galerías Pacífico. Bienvenido a Argentina, mi nombre es... ¿en qué lo puedo ayudar? Acá, sí. Acá. Así que su televisor no funciona. Bueno, bueno. Es la primera vez que está acá rompiendo las bolas, señor. Sí, sí, hay que rotar así. Bueno, señor, ahora lo vamos a transferir con el sector que se le carga de hacer los reclamos, efectivamente. Y la puta madre, señor, me acaban de matar la concha de su madre, hijo de puta. No sé, no sé, no sé. ¿Qué? Dame la mochila, dame la mochila. Acá tenemos a Nacho. No se ve nada, pero bueno. Pero bueno, no importa. Vale la intención. No importa. ¿Qué pasa, che? ¿Qué pasa? Te decís feliz cumple. Te decís feliz cumple. Te decís feliz cumple. Lo primero que hice fue... Esto. Me ha salido un vaso de cerveza. Y nada, recibí un montón de mensajes en el Facebook, así que les agradezco. Los que se preocuparon y tomaron un tiempo para escribir, aunque sea un feliz cumple, no es bienvenido. Y bueno, así que brindo por ustedes y nada más. Treinta años, la verdad. Es mucho, es demasiado y la verdad me voy a poner a llorar. Nada, no sé, voy a festejarlo con la familia en estos días, ya que el lunes es muy complicado para poder hacer algo. Y nada, eso. Muchas gracias a todos por los mensajes. Y la buena onda que le pusieron en el abuelo también a buenas personas que me han dicho feliz cumple. Los acordaron. Como saben, yo no soy una persona muy extrovertida y la verdad me voy a estar diciendo... ¡Es mi cumple! Para que todos me digan feliz cumple. Así que los que se acordaron, me escribieron en el Facebook, creo que los cumpleos. Y la verdad, muchísimas gracias. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!